El Ministerio de Economía presentó el manual para emprendedoras guatemaltecas paso a paso construyendo mi negocio. Esta estrategia fue concebida como una herramienta de capacitación dirigida a los facilitadores de diversas instituciones que actualmente trabajan con emprendedoras. El manual constituye una guía para que los capacitadores mejoren sus respectivas competencias de formación, capacitación, transferencia de conocimientos y habilidades, lo que permitirá apoyar mejor a las emprendedoras. El manual llama la atención sobre un conocimiento técnico, es suficiente para motivar a una persona a la acción. De esa cuenta, las lecciones y guías de facilitación incorporan un entendimiento moderno y la ciencia de cómo los humanos toman sus decisiones y actúan desde la autonomía personal en su contexto actual. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.